Nosotros Pilar Montenegro cantando ¡Prisionero! ¡Vámonos! Pilar Montenegro Desde el Parque de las Américas En Mérida, Yucatán Para todo México y el mundo ¡A ver esas palabras que se oiga! Como el sol caliente Mi cuerpo se enciende Y separa el tiempo Cada momento que puedo verte Y daría todo Porque te quedarás Cuando no te tengo Sin tu calor yo me siento helada Eres mi delirio Eres mi delirio Eres mi condena Eres mi condena Vivo sentenciada a ser tomate Tu prisionera ¡Prisionera! ¡Es tu amor de tantas dudas! ¡Prisionera! ¡Es tu piel de tus locuras! ¡Prisionera! ¡Prisionera! ¡Por querer besar tus labios! ¡Prisionera! ¡Prisionera! ¡Voluntaria de este engaño! ¡Prisionera! La belleza De Pilar Montenegro Desde el Parque de las Américas En Berga, Yucatán Las noches tristes Por todo tú me faltas Para consolarme Busco tu aroma Sobre mi almohada Sin terminades Las horas sin verte Solo me libero Cuando me llamas Si quieres verme Quieres mi delirio Quieres mi delirio Quieres mi delirio Quieres mi condena Quieres mi condena Quieres mi condena Vivo sentenciada a ser tomate Tu prisionera Prisionera De tu amor De tantas dudas Prisionera De tu piel De tus locuras Prisionera Por querer besar tus labios Prisionera Voluntaria de este engaño Mami no te sientas No te sientas Prisionera Yo te digo Para mí Tú eres la mera mera Mi corazón No tienes alborotado Ya no tengas duda Me tienes enamorado Me has dado como un amor Que lindo y puro Yo te juro por mi vida Que seré el número uno Tú eres mi vida Tú eres mi alma Tú eres de hierba buena Y yo grito por la calle Tú serás mi prisionera Quieres mi delirio Quieres mi delirio Quieres mi condena Quieres mi condena Vivo sentenciada a ser tomate Tu prisionera Prisionera De tu amor De tantas dudas Prisionera De tu piel De tus locuras Prisionera Prisionera Por querer besar Tus labios Prisionera Voluntaria De este engaño Prisionera Del amor De tantas dudas De tantas dudas Prisionera De tu piel De tus locuras Tus locuras Prisionera Por querer besar Tus labios De tus labios Prisionera Voluntaria De este engaño De este engaño Pilar Montenegro En hoy